¡Suscríbete al canal! 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 El metro está caliente y es sensacional avance El chino me da por viajar en el metro La máquina donde se maquila el sexo Se fabrica y se regala el sudor El fin para poder llegar a tu destino ocasional El eres que nos falta no nada laboral El metro, el metro, el metro El metro no es zapatos y es sensacional El chino me da por viajar en el metro La máquina donde se maquila el sexo Se fabrica y se regala el sudor El fin para poder llegar a tu destino ocasional El eres que nos falta no nada laboral El metro, el metro, el metro El metro, el metro no está en tierra Y es sensacional avance joven avance Camino a la salud Los enemigos mirando al infinito No saben si en la lucha alguno se quedó Según sus propias leyes aplica la justicia Poniendo por delante su doble corazón Las guerras afiladas y afrontas al ataque Esperando el momento para echar en la luz Vuelen, 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 navidades A pelear con la razón No es el buen ser bandido Si se rompan que raro Vuelen, vuelen, navidades Y no dejen de pelear Que no son de los pobres Y sus manos va a quedar Camino a la salud Camino a la salud Se ven las ganidades Se pierden en las nubes Y se acercan al sol Regresan pensativos Mirando al infinito No saben si en la lucha Algunos se quedó Según sus propias leyes Aplican la justicia Poniendo por delante su doble corazón Las guerras afiladas Y afrontas al ataque Esperando el momento para entrar en la luz Vuelen, vuelen, navidades A pelear con la razón No es el buen ser bandido Si se roban del ladrón Vuelen, vuelen, navidades Y no dejen de pelear Que la suerte de los pobres Y en sus manos va a quedar Un avión No, un pájaro No, es el estúpido Superman Cuatro, tres, dos, uno Estúpido Superman, incansable cruzado de la verdad y la justicia Y el sueño norteamericano Hombre de acero con vista de rayos, sé que es la fuerza de mil hombres y el poder de volar Estúpido Superman, estúpido Superman Podrido conservador, miembro activo del Ku Klux Klan, patriota de mierda, sexlofobio, racista Estás acabado, estúpido Superman, y el hombre araña te salvará Estúpido Superman, estúpido Superman La maldita navidad de los niños idiotas Un, dos, tres Navidad, Navidad, ya no existe Navidad Santa Claus, Santa Claus, ya no existe Santa Claus Navidad, Navidad, ya no existe Navidad Santa Claus, Santa Claus, ya no existe Santa Claus Un, dos, tres Navidad, Navidad, ya no existe Navidad Santa Claus, Santa Claus, ya no existe Santa Claus Navidad, Navidad, ya no existe Navidad Santa Claus, Santa Claus, ya no existe Santa Claus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro de extinción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Estás en peligro! ¡Peligra tu vida! ¡Peligra tu gente! ¡Peligro de muerte! ¡Que todo es fatal! ¡Peligro de día! ¡Peligro de noche! ¡Peligro brutal! ¡Suscríbete al canal! 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 Néstor Fe Néstor Fe Néstor Fe Néstor Fe Néstor Fe Néstor Fe Huyó de casa Dejó a sus padres Dejó a su patria Para cruzar la frontera Solitario y sin dinero La miseria insoportó Con un nudo en la garganta Esa noche se bajó Templando de miedo A la frontera llegó Saltando la cerca La muerte le sorprendió Maldita su suerte Palazos entero El cráneo le descozó Porco cerí Porco cerí Porco cerí Porco cerí Forco cerí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.